Especialistas señalan que las lluvias registradas en Lima en los últimos días confirman que el inicio del fenómeno de la niña. Se espera que las precipitaciones aumenten en el sur y en el centro del país. La capital recibió tres días seguidos de lluvia. No hay temblores con las lluvias, no hay temblores conciados a las lluvias. No hay ninguna manera de demostrar eso. Estas precipitaciones son una manifestación del ya confirmado fenómeno de la niña. Y algo muy importante que ya se está comentando bastante es que estamos en un periodo llamado la niña. Que estas situaciones que se han venido presentando de ayer, de ayer, van a repetirse en el transcurso de estas próximas semanas. Tened en cuenta que recién estamos empezando. Cuando tenemos un verano de la niña, la niña a diferencia del niño es un enfriamiento de las aguas del océano pacífico a lo largo de toda la línea ecuatorial. Cuando este fenómeno se presenta, generalmente exacerba en los meses de verano las lluvias en la zona sur y parte de la zona central del país. América Noticias consultó con los expertos quienes afirmaron que la lluvia empezó a causar cambios en las cuencas de Lurín, Chosica y del río Rimac. El caudal del río Rimac, de lo que venía presentando es alrededor de los 20 metros cúbicos, subió súbitamente hasta los 52 metros cúbicos por segundo, próximo al nivel amarillo de las alertas. Estos cambios encienden las alertas sobre posibles huaicos. Como hemos invadido, por las razones que todos conocemos, las quebradas, eventualmente estas se activan en presencia de masas de agua y producen los llamados huaicos. El movimiento pluvial es una buena noticia para la agricultura. Estas lluvias que han venido presentándose en todo el territorio nacional son beneficiosas. Además, significaría que el verano no será tan abrazador. Si el mar está frío, enfría este aire. Este aire viene del mar hacia la costa, llega a la costa, a nuestras ciudades y es un poco más frío que lo habitual. Entonces, la tendencia sería que tengamos un verano más fresco que lo habitual. El cielo anuncia los primeros acontecimientos climáticos de este 2021. El cielo anuncia los primeros acontecimientos climáticos de este 2021.